El Señor nos ha constituido familia y nos ha bendecido con la llegada de un nuevo miembro. Como familia católica queremos aportar con nuestro diezmo para colaborar con la misión de la Iglesia. Aporta tú también tu diezmo. Con la ayuda de personas de buena voluntad como vos, esta misión continúa. Comparte el diezmo en tu parroquia.